hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola pues mis amigos y amigas aquí estoy de nuevo con mi nueva receta y pues estoy muy contenta con esta receta porque esta receta si es para negocio porque viene de negocio y pueden hacer negocio con esta porque es muy rica muy dulce y ahorita van a saber qué voy a hacer y se las va a recomendar mucho porque ahí pueden hacer dinerito como yo lo hice una vez así es de que vamos a ver pues aquí está mi receta que es bien dulce y sabrosa que viene siendo a fresas con crema y pues ahorita yo les voy a decir todo lo que tenemos aquí para ponerle pero esta me la siguen por ahí porque esta les va a gustar mucho en realidad esta no se la pierdan es una de mis primeras que yo aprendí a hacer algo dulce esta fue el fue la primera y la única que más o menos que sé hacer no en algo dulcecito y pues suelta vámonos para que miren todo lo que tengo por aquí por aquí tengo cuatro cajitas grandes de fresas ahí las pueden mirar cuatro cajas de fresa miren nada más y estas son unas fresas riquísimas se miran bien frescas miren nada más estas las compramos en ranch market porque ahí hay allá todo fresco y luego por aquí tenemos de este a dos a dos latas de media crema aquí de siete onzas si son de siete onzas claro y luego también por aquí tenemos a dos y desde una que se llama mangolia leche condensada en dulzada así es de que este es muy importante también tenemos dos porque si tenemos bastante fresa entonces vamos a ponerle dos por aquí son de 14 onzas de 14 onzas cada uno sí y luego tan tenemos también la sour cream que viene siendo esta que la está mirando por ahí que es muy importante eso se la vamos a poner toda porque si tenemos bastante fresas una crema agria si se llama crema agria gracias así y luego por aquí tenemos también este extracto de vainilla que se lo vamos a poner por aquí que viene siendo una cucharada grande todos los celos muy pequeño y luego por aquí también tenemos un un cereal que es muy importante este ya es parte de decoraciones y este pues aquí tiene su es esta clase de cereal pero ahí tiene pues diferentes frutas secas pero esto es para nosotros es como decoración pero también es muy rico porque esto tiene mucha fibra y tinta es muy rico este así es de que esto es muy importante pues si quiere poner algo para decorar verdad y pues ya tenemos todo aquí lo que le vamos a poner y aquí estamos pero primero hay que lavar muy bien las fresas y hay que lavar muy bien las fresas y hay que sacarlas de aquí porque esto sí que hay lavadito lavadito muy bien vamos a empezarlas a sacar pero mire que chula de fresas están bien ricas bien buenas y pues ahí se van porque hay que ponerlas todas y lavarlas muy bien bueno pues aquí andamos ahora con las fresitas pues lavándolas no porque hay que lavarlas muy bien es muy importante lavarlas bien yo aparte de tenerlas aquí todavía voy a quitarles esta agua y las voy a poner todavía por allá a lavar porque esto es pues yo creo que es el trabajito más grande que estén bien lavaditas bueno pues ahí les voy a decir pues como como hace ratito les dije que nosotros empezamos el negocio con fresas bueno no en realidad no con fresas pero mi hermana en su restaurante y esto ella lo tenía también ahí como un apetitivo también para su restaurante y de ahí yo fue que agarre la receta luego yo la pasea a mis negocios también porque hace algunos años muchos años tuve mis negocios también aquí en finis arizona que mi uno de mis negocios se llamaban a eran de vídeos en west phoenix video en la 30 avenida y magdal ahí dure como 30 años en ese negocio y también tuve otro en south phoenix también que se llamaba south phoenix video west phoenix también y esos fueron mis negocios en esos en esos negocios yo tenía pues imagínense las películas bien mexicanas que eran de aquellos años de los hermanos almada imagínense no no tenía de la inya maría tenía cuando era vieches cuando eran pues los ladrillotes también y todo eso y yo fui una de las pioneras aquí en finis arizona que empezó los negocios de película mexicana claro y pues ahí yo en mi refrigerador yo yo tenía este negocio también y aprendí de mi hermana que eran las fresas con crema y ahí la neta que se vendían como pan caliente pero ya ahí pues ya teníamos unas cositas para ponerlas de plástico y las decorábamos pero todos los días se vendían muchísimas yo para mí esto me daba mucho dinerito parte de los vídeos así es de que estas son mis historias amigos pero de esto se hace dinerito si usted lo trata de hacer en estilo negocio así es de que yo ahorita voy a continuar lavando más mis fresas y ahí estamos aquí estoy ya ya la lavé una vez y ahora las voy a volver a poner por aquí para acabarlas destilar y lavarlas un poquito más una más eso tiene que estar bien lavadito y pues ahí estamos con esto aquí bueno pues aquí ya casi estoy terminando de cortar todas mis fresitas pero voy a mandar unos saludos para angelina cornejo de tototlan jalisco a ali y toñita cornejo y a micaela a valtierra de finis arizona y de este muchos saluditos a toda mi gente de finis arizona que pues aquí es donde radico y donde vivimos por aquí en phoenix muchos saluditos a toda mi gente porque tengo muchos suscriptores de aquí de arizona entonces pues aquí ya les voy a enseñar miren ya he picado pues pues toda mi fresita en como se dieron cuenta muy lavadita mire qué bonita qué bonito es lo bonito dice mi mamá miren para toda mi gente de tototlan por ahí con mi raza por ahí mire qué bonito ahí vamos ahí vamos y no nos rajamos mira nada más así nos ha quedado esta chublada bueno pues ya casi terminamos pero estoy en la parte más importante por aquí que vamos a hacer y pues voy a poner toda la licuadora para para moler por ahí pero aquí pues estoy recordando con estos olores por aquí que está donde esté de un padrino de tototlan que yo tenía en mi pueblo mi padrino de confirmación tenía una cremería y es lo que me empezó a dar los olor sitios de esto de crema media crema y todo así es de que pues otra historita más primero le voy a poner aquí la mitad de d de esto que tenemos por aquí mire verdad le vamos a poner la mitad por aquí y esto es lo que va a llevar que lo que me dio el olor muy bonito pero ya ve que aquí está en inglés y es que vi así es que ahí va y aquí le vamos a poner la mitad este es el que me recordó mis momentos de todo ahí va como ocho onzas ocho onzas cuántas serán 16 16 16 onzas entonces ahí como ya ve que estamos bastante o pero ya andamos pero este olor tan riquísimo de aquí la o la cremita no sé y aquí está otra que es la sour cream la como se llama la madre crema agria crema agria esta se la vamos a poner toda porque en realidad si tenemos bastantita fresa y esa crema agria pues sí también muchos recuerdos allá de mi toto ahí va no más no aquí no va a salir mucho mire nada más la crema y aquí vamos a seguir con todo poniéndole mire aquí vamos a seguir con las medias leche media leche como se llama media crema media crema media crema hoy aquí vamos a tener como para el agar crema agria era una libre y media si la crema agria así aquí estamos con la media crema todavía el otro ahí vamos a tener como para el agar crema y vamos a tener como para el agar crema y vamos a tener como a la media crema son 14 onzas ok gracias mi amor porque si ya estamos en pero pues aquí ya vamos con la leche condensada adulzada 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 ahí vamos hoy parece que esto esto está más difícil de salir nomás la lechita no pues esto es lo más rico saben de que una cucharadita esta si me la como que no no así no 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 la comamos porque no está adentro está bien rica hasta 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 la hollita esta voy a guardar porque nadie mire nada más esto está bien rica pues ya tenemos mucho mucho por ahí y nada más y aparte de una media crema le vamos a poner como la leche condensada vamos a ver le vamos a poner todavía otra más si ve ahí vamos son 28 onzas de leche condensada ok pero yo yo pienso que a su gusto ustedes lo pueden hacer esta es la receta que nosotros tenemos de mi hermana pero ustedes lo pueden hacer le pueden le pueden quitar mucho menos de esto y hacerla más light más más pues que no esté tan heavy duty pero así va la receta así es de que pues así se la estamos dando aparte de esto pues le vamos a echar aquí por aquí es la vainilla pura vainilla concentrada que es esto que le vamos a poner por aquí pues es como una cucharada nada más por aquí tenemos la vainilla que le vamos a echar pues como una cucharada grande de vainilla hay no pues esto sí 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 esto que sí que cual dieta ni que nada mire nomás es que depende no depende de su situación de usted es para que haga esto pero también usted le puede bajar a todo esto y las hace bien ricas no pero como en mi receta esa que se me vendía como pan caliente a mí así es de que pues así era así es que y hoy me la voy a comer después de un de rato ya tenía rato que no lo hacía entonces lo que vamos a hacer es licuar la horita y tener la lista para nuestras fresitas ya bueno pues ahora voy a licuar todo y aquí estamos ahí estamos bueno pues aquí está listo ya voy a meterlo al refrigerador por 30 minutos para que agarre bien y ahorita regreso hola amigos pues aquí ya estoy listo para probar esta rica receta que es un postre unas fresas con crema y aquí quedó bien fregón todo mire cómo está todo me parece que me voy a empinar esta mire esta taza esta tazita no 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 puede no puede si acaso mi copa pues así con crema es una delicia esto pero todavía le voy a echar poquita canela echarle poquita canela salió de más no le haces no le haces puro sabor puro sabor y el cereal que tiene almendras y otras cositas por ahí no no ya hasta me lo antojamos la decoración nomás está rico eh la neta ahí está mire y así vamos a probarla a ver cómo nos quedó y ahora va a comer puro fresas con crema verdad parece que sí si ya se mira como que a dieta estamos vamos a darle aquí machaca dejarle todo aquí un poco ya están las fresitas me está haciendo agua a la boca no pues también a mí o sea ya casi suelto el teléfono a ver cómo va ya vamos vamos es una chula de esto muy rico no muy sabroso esto eh es una cosa muy buena con la copita levántala y ahí va a comer más rico un rico postre después de que haya comido una comidita eche un poquito de esta ¿qué quiere más hombre? no sabroso sabroso hay muchos saludos para para Luis Trujillo ojalá que mire este video y ojalá que esté bien que se componga y muchas gracias a todos ustedes suscriptores y no se les olvide a todos ustedes suscríbanse ponganle like toquen la campanita para que sigan viendo nuestros videos a los que no se han suscrito y ahí nos vemos para el otro video y yo me voy a acabar esta copota no y la tazota y la taza ahorita también me la voy a echar ay ay así para la otra me van a ver mirar más gordito si no se preocupen vámonos gracias